Si acabamos de conocer que convocan paros indefinidos, argumentan que siguen trabajando a pérdidas. Ya convocaron el paro el pasado mes de marzo y hoy anuncian que vuelven a paralizar el sector. Tras las medidas aprobadas por el gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera, esta plataforma mantuvo el sábado pasado una reunión en la que analizaron la situación actual del sector. Entre estas medidas destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o también un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en 2022, como es el descuento de 20 centimos o la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga. La plataforma señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de incumplir varias de las medidas. Gracias, Manuel. Última hora, por tanto, convocan huelga, pero es ese sector minoritario, la plataforma en defensa del sector de transporte. Acordaos que fueron aquellos que pedían ser recibidos en el Ministerio por la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Finalmente fueron recibidos, llegaron a desconvocar la huelga, pero provocaron daños a pesar de ser minoritarios. Nunca fue una huelga. Esto no es una huelga. La huelga es una herramienta de los trabajadores en sus conflictos con las empresas. Aquí estamos hablando de un cierre patronal. Esto es otra cosa. Esto son una serie de empresarios que tendrán sus motivos o no, tendrán su quórum o no y tendrán su seguimiento o no. Pero claro, esto no es una huelga. Esto es otra cosa. Esto es un cierre patronal. Esto es una serie de empresas que consideran que, no sé si en lugar de los 20 céntimos querrán 25 o no sé si les parecerá mal que los camioneros hayan dejado de trabajar a pérdidas. Pero quiere decir, el decreto con la nueva normativa pactada con todas las asociaciones, salvo esta, del sector del transporte, incluye algunas novedades interesantes, como el no poder trabajar por debajo de costes, el no hacer servicios inferiores, o sea, la exigencia de contrato a partir de transportes de 150 euros, están las ayudas directas, está la rebaja de los 20 céntimos del transporte. Es decir, siempre hay un motivo para discrepar, ¿no? Y la discrepancia, de hecho, yo creo que es una de las cosas más sanas que puede haber en una sociedad democrática, porque de la discrepancia sale el futuro consenso, ¿no? Pero claro, aquí no estamos hablando para nada de una huelga. Una huelga es otra cosa. Y una huelga la hace el trabajador. Es decir, los autónomos no hacemos huelga. Y los empresarios no hacen huelga. O sea, puedes cerrar, puedes dejar de trabajar y puedes montar una barrica de pegar fuego, con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Quiero decir... Pero claro, aquí no es una huelga. Esto es un cierre patronal de empresarios del sector del transporte. Carmen. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con que esto es un cierre patronal. Además, en un sector que tiene unos problemas propios que se han ido generando a lo largo de los años, como es un sector muy atomizado, en el que las grandes empresas de transporte han ido derivando para bajar costos en empresas pequeñas, esas empresas pequeñas en las que están subcontratadas, no les da el dinero para hacer la gestión o para hacer el trabajo, ¿no? Tienen ese problema que tienen de reunificación del mundo del transporte. Y yo creo que eso es lo que está pasando realmente, lo que pasó antes y lo que vuelve a pasar ahora. Sí, sí, sí. Estoy plenamente agudo con ellos. Y lo que comentábamos antes del conflicto de Renfe, estamos hablando de una espiral inflacionista, están subiendo los precios de los materiales, hay que subir sueldos, la gente tiene menor poder adquisitivo y sale a la calle. En un sector, en otro, cada uno con su casuística, como dice Carmen, es verdad que este sector tiene una casuística muy especial, pero todo hay que leerlo en torno a esta pescadilla que se muerde la cola, que es la inflación que desde hace más de un año está entre nosotros.